1, 2, 3 Soltar, dejar marchar, transformar en canciones Para eliminar la toxicidad y aceptarlas Decepciones Vuelvo a por ti y no encuentro nada Pongo todo en ti y no devuelves nada Siento las mentiras que gritas cuando callas Cuando volverán las madrugadas Esas que te besan en la cama Vamos a perdernos por las calles Juntos, sin tener miedo a las noches que no acaban Soltar cuando es vital, transformar las decepciones Para poder dejar pasar a las nuevas ilusiones Vuelvo a por ti y no encuentro nada Pongo todo en ti y no devuelves nada Siento las mentiras que gritas cuando callas ¿Cuándo volverán las madrugadas? Esas que te besan en la cama Vamos a perdernos por las calles Juntos, sin tener miedo a las noches que no acaban Cuando volverán las madrugadas Cuando volverán las madrugadas Vamos a perdernos por las calles Juntos, sin tener miedo a las noches que no acaban En nada 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 En nada